El Richard No necesito que tu me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tu te sientas sola McDonald No necesito que tu me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tu te sientas sola Sigo esperando por ti, por ti, por ti Sigo esperando por ti, por ti, por ti Sigo esperando que vuelvas pa' poder besarte Tocarte tus partes y tu cola besarte Sigo esperando por ti Hace tiempo que lo propongo, dale mamá, mamá pa'l fondo Porque quiero darte, voy a enseñarte Como de tu cuerpo yo lo hace, lista para chistarte Cuando te agarre voy a dártelo Nena, tú lo vas a recibir y voy a dártelo Yo voy a dártelo, mi amor Cuando te agarre voy a dártelo Nena, tú lo vas a recibir y a disfrutártelo Yo voy a dártelo, mi amor No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Por ti, por ti Sigo esperando por ti Por ti, por ti Sigo esperando que vuelvas pa' poder besarte, tocarte tus partes Si tu cola besarte, te voy pegando por ti Hace tiempo que lo propongo, dale mamá, mamá pa'l fondo Porque quiero darte, voy a enseñarte Como de tu cuerpo yo lo hace, lista para excitarte, ja! Cuando te agarre voy a dártelo, nena Tú lo vas a recibir y voy a dártelo Yo voy a dártelo, mi amor Cuando te agarre voy a dártelo, nena Tú lo vas a recibir y a disfrutártelo Yo voy a dártelo, mi amor No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Hoy no necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las 24 horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Te agarre y yo Enricha Vives y ibas, cargas arriba, ibas arriba Bantoñal, bantoñal, levanten las manos Te seguimos de todas, ¿eh? Y para todo el país Esto suena y dice así ¡Selucciones!